Jalve María, queridos amigos que nos acompañan en este podcast. Es una alegría estar con ustedes. Ven que estamos en un lugar un poco diferente. Nos encontramos aquí en nuestra casa de formación de jóvenes, en la zona 10. Tuvimos unos problemas de electricidad en el estudio donde grabamos normalmente, pero gracias a Dios ya lo están solucionando. Y tuvimos que trasladarnos momentáneamente. El tema que vamos a ver en este podcast es muy importante. Más que una conversa, va a ser una meditación. Estamos ya, hermano Javier, llegando a la Semana Mayor, la Semana Santa, que es una semana tan importante para nosotros los católicos y que conmemoramos sobre todo la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Tríodo Pascual, que comienza el jueves con la Santa Cena de nuestro Señor, cuando Él instituye la Eucaristía. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Yo creo que la gente está, pues, para meditar de la Cuaresma y de la Semana Santa, hay muchas cosas que podemos hacer, pero ¿qué es el tema? Cuéntenos. Pues, escogimos un libro que se llama Reloj de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es un libro que lo escribió, pues, San Alfonso María de Ligorio, que dice aquí, Reflexiones afectuosas sobre los padecimientos de nuestro Señor. Pero, en esta edición que nosotros vamos a usar, también hay unas pequeñas oraciones que surgieron de la piedad, pues, de ese amor intenso que el Dr. Plinio, el inspirador de nuestro fundador, Monseñor Juan, tenía en su alma hacia nuestro Señor, hacia nuestra Señora. Al Dr. Plinio, ¿no? Le tocaba mucho la pasión de nuestro Señor, sobre todo en el Calvario, en el Huerto de los Olivos, acompañar a nuestro Señor hora tras hora. Y eso es muy interesante. Yo creo que, bueno, vamos a pedirle al hermano José que después nos ponga, ¿verdad? Ahí es nuestro digitador, ahí nuestro... No, digitador no, es nuestro... ¿verdad? El que hace ahí todas las... las artes, ¿verdad? Para este podcast, que lo ponga en pantalla, para que ustedes puedan acompañar este reloj propiamente de la pasión, donde vamos a ir acompañando hora tras hora todo lo que fue sucediendo con nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante esto que hizo San Alfonso, porque pues nos ayuda a nosotros a acompañar a cada momento los sufrimientos que fue teniendo nuestro Señor. Él empieza a hacer la meditación a partir de las 6 de la tarde, del día jueves santo. Entonces vamos a poder acompañar a nuestro Señor a lo largo de toda esa pasión, de esas 24 horas. No, obviamente, pues no lo vamos... no creo que dé el tiempo de hacerlo todo en un solo podcast, pero nos va a servir como meditación, como preparación, para acompañar a nuestro Señor. Y yo sé que muchas enseñanzas podemos sacar de toda esta pasión. Sobre todo no se nos puede pasar esta Semana Mayor, que ya viene como imprevisto, ¿verdad? Que nos agarró de último momento. No pensamos en la pasión, en la cuaresma, en todo eso. Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para recordar esos momentos tan importantes de la salvación de la humanidad, de la historia de la salvación. Y el doctor Plinio, pues también recargando eso, ¿no? Lo que decíamos al inicio, pues eso que le toca a él de la pasión del sufrimiento, del sacrificio, él siempre hacía mucha relación también a la pasión de nuestro Señor, no como un hecho que ya sucedió, que es algo del pasado, sino algo que él lo relacionaba mucho con la Santa Iglesia. Él hablaba de que así como nuestro Señor, que es la cabeza del cuerpo místico, que es la Iglesia, dice así como la cabeza sufrió eso, también la Santa Iglesia sufre los padecimientos de la pasión. Y nosotros, pues también somos miembros de la Iglesia. Como miembros, pues también estamos llamados a seguir estos pasos que nuestro Señor sufrió a lo largo de su pasión y nos puede ayudar para diferentes momentos que vamos a atravesar en nuestra vida, que estemos atravesando dificultades. Vamos a ver todas las perplejidades que nuestro Señor fue sufriendo a lo largo de estas horas. Entonces, si les parece bien, damos inicio con una oración pidiendo a la Santísima Virgen su intercesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora Madre de los Dolores, ruega por nosotros. Nuestro Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este libro comienza a partir de las seis de la tarde, como dijimos, del Jueves Santo. Es un día muy importante porque también se llama el Día de la Preparación de la Pascua. Entonces, nuestro Señor era la Pascua Judía, o sea, que era el paso de Israel. Ellos conmemoraban la salida de Egipto, la salida cuando ellos estaban bajo la dominación egipcia en la época de Moisés. Ellos fueron liberados por Dios de los egipcios y pasaron la Pascua, es el paso, ¿no? Del Mar Rojo, ¿no? Del Mar Rojo, exactamente. Entonces, bueno, nuestro Señor, como todos saben, pues Él quería celebrar la Pascua con sus discípulos, con las personas que eran más cercanas a Él, porque se celebraba en familia. Y vamos a ir leyendo partes de la Escritura conforme lo compuso San Alfonso María de Ligorio y una oración que hizo el Dr. Plinio refiriéndose a Nuestra Señora. Tengamos en cuenta eso, es muy importante tener en cuenta que Nuestra Señora es la única que se mantuvo fiel a lo largo de todo este momento de la pasión. Fue acompañando, puede que no físicamente, porque en el Huerto de los Olivos no consta que Nuestra Señora estaba ahí, pero Nuestra Señora espiritualmente iba acompañando a Nuestro Señor. Y al pie de la cruz, en el momento de la crucifixión, ella es la única que se mantenía ahí, junto con San Juan, que era de los apóstoles, que se mantenía con Nuestra Señora. Pero la Virgen María, Nuestra Señora, fue la única que mantuvo esa fe en la resurrección. Y seguro fue Nuestra Señora que le dio fuerzas a Nuestra Señora en esa unión que ellos tenían de seguir adelante en todos los padecimientos de la pasión. Exactamente. Entonces es impresionante cómo el Dr. Plinio siempre tiene presente el papel de Nuestra Señora de los dolores, que aquí en Guatemala pues somos muy devotos de Nuestra Señora de los dolores. Desde ya pues les comentamos que aquí en Guatemala pues se hacen muchas procesiones con Jesús Nazareno. Hay muchas imágenes que salen en procesiones desde que comienza la cuaresma. Todos los domingos de cuaresma prácticamente tenemos procesiones donde hay procesiones que salen a la una de la tarde y entran a las tres de la madrugada. Más de 15.000 personas se van turnando para cargar el anda que a veces son de más de 100 brazos. Entonces son tradiciones muy bonitas que tenemos aquí en Guatemala para mostrar ese amor del pueblo guatemalteco y este es un podcast guatemalteco a la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un tema que nos toca muy de cerca y pues por más que nosotros no seamos guatemaltecos que habíamos nacido aquí pero ya lo somos de corazón. Y es algo que impresiona pues a mí me ha impresionado bastante cómo los guatemaltecos tienen esa fe, ese amor en el momento de la pasión de cargar todo eso. Es un ejemplo de acompañar a Nuestro Señor en ese sufrimiento. Entonces bueno, sin más rodeo vamos entrando a lo que sería propiamente el lavatorio de los pies. Si quiere lea por favor la mano a Javier. Lavatorio y aquí dice la hora seis de la tarde. Seis de la tarde. Y comienza con el Evangelio de San Juan. Estaban cenando Jesús se levanta de la cena se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos secándoselos con la toalla que se había ceñido. Cuando acabó de lavarle los pies tomó el manto se lo puso otra vez y les dijo ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que para lo que yo he hecho con vosotros vosotros también lo hagáis. y continúa con la oración Concededme oh madre mía la gracia de tratar a mis hermanos de ideal como tu divino hijo trató en este momento a los apóstoles que estaban a punto de abandonarlo incluso al mercado orpésimos. Qué impresionante ¿no? Es interesante ver la disponibilidad de nuestro Señor porque ese es un servicio que hacían los criados recordemos que en esta época pues los caminos eran de tierra los pies ensuciaban los golpes que podrían sufrir por las sandalias siempre cuando alguien llegaba a una casa pues el dueño de la casa tenía sirvientes personas que hacían esta labor que era una labor súper humilde ¿no? entonces lavarle los pies a los que llegaban y nuestro Señor que era el maestro que era el guía de ellos que era el Mesías ceñirse una toalla y lavarle los pies a sus discípulos es un acto de humildad de amor de entrega pero es un ejemplo para nosotros como dice la oración del doctor Pino ¿no? que le pide a Nuestra Señora que nos conceda de tratar a nuestros hermanos de ideal de vocación como tu hijo trató en este momento a los apóstoles incluso que estaban a punto de abandonarlos y habla de Judas el mercator pésimo o sea el mercader pésimo que vendió a nuestro Señor por 30 monedas entonces muchas veces no podemos poner la excusa no, es que ese hermano anda mal ese hermano está desviándose del camino de Dios pero con mayor razón tenemos que tratarlo bien tenemos que tratarlo con amabilidad para acercarlo o sea nuestro Señor le estaba dando la última oportunidad a Judas de que se arrepintiese de que cambiara actitud o sea él le lavó los pies a Judas para que Judas después se fuera con esos pies que nuestro Señor le había lavado se fuera caminando a traicionarlo a venderlo impresionante ¿no? entonces son aspectos de la pasión que por lo menos a mí me tocan mucho no sé si se ve esa caridad de nuestro Señor que no tiene no tiene frenos o sea no tiene límites en relación a cualquier persona y es el ejemplo que él nos da en este momento que nosotros como usted dice no podemos despreciar a una persona y solo hacer bien a tal otra a los que nos hacen bien o a quienes nos dan en consideración a los que me caen bien a estos no pero si no que la caridad es para todos exactamente interesante ver que eso lo hizo nuestro Señor al iniciar la cena donde él iba a instituir la Eucaristía también es un ejemplo de que tenemos que estar limpios para recibir la comunión o sea no podemos recibir la comunión en estado de pecado o con manchas muchas veces se habla que es el sacramento del amor que nuestro Señor se entrega a nosotros pero como decía Santa Teresa amor con amor se paga y aquí ya vamos comentando un poco la Eucaristía que es lo que nuestro Señor iba a instituir yo no puedo por más que Dios me dé su amor yo retribuirle con un insulto porque un pecado en el fondo es un insulto a Dios y es un desamor ofender a Dios entonces nuestro Señor nos da el ejemplo antes de la Eucaristía de como nuestra alma tiene que estar limpia para recibir los sacramentos obviamente la confesión pues es un sacramento de muertos que nos da la vida espiritual bueno a las 7 de la noche nuestro Señor instituye la Eucaristía queremos recalcar verdad que San Alfonso cuando él fue poniendo las horas fue basándose en los evangelios y poniendo las horas no exactamente porque también no hay una forma de saberlo sino pues él va haciendo una cercanía verdad lo que sería la hora en que instituyendo es una hora cuadrada a las 7 en punto desde ya aclaramos eso verdad que a las 7 en punto es la hora de la Eucaristía a las 9 a las 8 a las 10 pasó tal cosa sino es un aproximado para que nosotros podamos ir meditando y acompañando este reloj de la pasión sí también considera que el día para los judíos era diferente entonces San Alfonso también consideró eso y nos va poniendo el horario para nosotros pero en el momento pues para ellos lo consideran de otra hora eso lo vamos a ver porque dicen que nuestro Señor resucitó al tercer día pero si fue viernes sábado y domingo o sea de viernes para sábado un día y de sábado para domingo dos días porque no coincide en nuestro calendario pero ellos tenían un calendario lunar eran días marcados por la luna el calendario de ellos entonces el día era de la salida del sol hasta que se oscurecía fue viernes desde que salió el sol el sábado y el domingo entonces contaban los días uno por uno bueno vamos con la Eucaristía nuestro Señor instituye la Eucaristía en la última cena y cuando esto es del sacado del Evangelio bueno hay varios no es un solo Evangelio sino que San Alfonso va cogiendo trechos de varios Evangelios y va reconstituyendo y cuando llegó la hora se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer mientras comían Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió lo dio a los discípulos y les dijo tomad comed esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros después tomó el cáliz pronunció la acción de gracias y dijo bebé todos porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en memoria mía se los dio y todos bebieron la oración oh madre santísima haz que mi alma sea vigorosa y pura nutrida por el pan de los fuertes y por el vino que engendra vírgenes interesante es la institución de dos sacramentos la eucaristía que es ese confort ese sustento espiritual que nuestro señor nos deja una vez que él no va a estar físicamente con nosotros o sea visiblemente se queda físicamente o sea cuerpo, sangre, alma y divinidad presente bajo la eucaristía y la institución del sacerdocio porque le dice a sus apóstoles haced esto en memoria mía o sea él en ese momento los instituye como sacerdotes como ministros de Dios bonito que dice ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros y si lo vemos es del mismo modo en la Santa Misa nuestro señor tiene por así decirlo más ganas de estar dentro de nosotros que nosotros comulgarlo porque nuestro señor siendo Dios él nos quiere dar pues todo hacernos santos de un momento para otro pero muchas veces somos nosotros que o por negligencia o hasta por pereza bueno no voy a misa cosas así y pues bonito ver que que tiene Dios de entrar en contacto con sus criaturas exacto entonces eso muchas veces nosotros no lo valoramos de que nuestro señor más que nosotros recibirlo a él es él tiene el deseo de entrar en nuestras almas y recordemos pues todas las gracias que se reciben teniendo a Dios en nuestro interior a nuestro señor las fuerzas espirituales que eso nos da la purificación no me acuerdo que santo era no sé si usted se recuerda que veía en el cielo diferentes grados de almas así como en el infierno él veía los diferentes estados en que estaban las almas dependiendo de la gravedad de pecados que hayan cometido también en el cielo él veía el alma de los niños que murieron recién bautizados estaba en un grado pero las personas que habían comulgado o sea que habían recibido el cuerpo de nuestro señor jesucristo estaban en un grado altísimo o sea aquellas personas que frecuentaban la eucaristía porque porque recibieron en esta tierra ya las gracias celestiales o sea que ni los ángeles tienen la capacidad de recibir a nuestro señor nosotros le damos envidia a los ángeles cada vez que comulgamos cuando comulgamos pues los ángeles no tienen cuerpo son puros no pueden viven en la presencia de dios pero no pueden tener a dios con su cuerpo sangre alma y divinidad dentro de ellos interesante todo este el rito de nuestro señor de la institución de la eucaristía el pan porque el vino o sea son muchos temas que si entramos en cada detalle yo creo que pues no sería un podcast sino que serían varios pero no nos desviemos sigamos avanzando en el reloj de las horas dice 20 horas despedida dijo jesús a sus discípulos no se turbe vuestro corazón creed en dios y creed también en mí yo soy el camino y la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí si me pedís algo en mi nombre yo lo haré y yo lo pediré al padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros no os dejaré huérfanos volveré a vosotros el que me ama guardará mi palabra mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él la paz os dejo mi paz os doy yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada como el padre me ha amado así os he amado yo permaneced en mi amor ese es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos no sois vosotros los que habéis elegido soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí en el mundo tendréis luchas pero tened valor yo he vencido al mundo como este discurso parece un discurso de ánimo después de leer esto dan ganas de enfrentar todo sufrir todo por nuestro señor y bueno serían inúmeras partes para comentar yo os he amado sois los armientos y etcétera etcétera tantas partes y es interesante que nuestro señor hace un discurso largo dicen que en muchos se despiden porque no se quiere ir o vemos también los sufrimientos que nuestro señor ya estaba empezando porque es una despedida se está despidiendo de sus apóstoles es el último momento en que van a estar todos juntos después de tres años de haber pasado compartiendo de haber visto nuestro señor claro van a dispersarse los apóstoles nuestro señor va a ir al huerto de los olivos con san pedro san juan y santiago o sea ya es el último momento de la despedida vemos como la pasión de nuestro señor ya empieza en este momento como dicen los franceses partir es siempre morir un poco entonces nuestro señor ya empieza a sentir ese dolor de la separación dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos no sois vosotros los que me habéis elegido soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca y esa frase la podríamos aplicar a cada uno de nosotros porque uno piensa ay sí cuando me convertí cuando le dije sí al señor cuando me entregué a Dios pero no es Dios que nos estaba llamando nos escogió desde toda la eternidad y él va atrás de cada uno de nosotros para que le seamos fieles para que le sirvamos vean que bonita la oración del doctor Piño dice concédeme otro no de la sabiduría algo de la fortaleza que mi salvador manifestó cuando caminaba con paso resuelto y noble hacia el lugar donde iba a comenzar su pasión o sea nuestro señor no dio marcha atrás no dio muestras de de no mejor retrasar ese momento no dudó no dudó entonces interesante muy muy bonito este diálogo de nuestro señor no lo tenía tan presente uno tal vez a lo largo de la pasión va pensando en otras cosas pero todo lo que nuestro señor manifiesta de amor a sus apóstoles a sus discípulos es realmente impresionante si sobre todo yo creo que es ese mensaje que él quiere dejar que del amor que él les da como dice como el padre me ha amado yo se he amado de la misma forma y para que nosotros no dudemos ante las tempestades porque recordemos que lo que está por venir o sea ver a su maestro de tal forma despreciado atado condenado a muerte o sea como que diciendo todo lo que ustedes vieron los milagros o sea es la prueba de la fe que ellos van a tener ahora pero nuestro señor les da esas fuerzas les dice os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí obviamente ellos iban a sentir turbación o iban a sentir duda falta de fe o sea todo acabó todo era una mentira él murió la única que mantenía esa fe era nuestra señora en el mundo tendréis luchas pero tened valor yo he vencido al mundo o sea nuestro señor dándole esas palabras de fortaleza de resolución para que ellos atraviesen la pasión la promesa que les hace a los apóstoles y bueno nosotros en los apóstoles porque no es solo para ellos que les hizo esa promesa sino nosotros siempre nos podemos poner en el papel de los apóstoles es nuestro señor que nos está hablando a nosotros y él nos dice a cada uno de nosotros yo he vencido al mundo o sea no hay que temer en este mundo que él pues él ha vencido a todos el mal la revolución digamos como la nombraba el doctor Plinio todo este proceso de decadencia que ha venido asolando a la historia que ya podrán escuchar en otros podcasts en otras reuniones incluso vamos a dejar aquí en la descripción aquí arriba ¿verdad? que se dice un link para que puedan ver un poco sobre este proceso revolucionario que el doctor Plinio nos narra de toda esta decadencia que el demonio ha ido llevando a la sociedad muchos católicos podrían decirse no, el mundo es tan fuerte contra los católicos pero no, no tenemos que tener miedo o sea nuestro señor venció el mundo venció el demonio venció la carne venció la revolución entonces tenemos que tener fe en sus palabras ahora a las nueve de la noche viene ya que nuestro señor llega al huerto de los olivos y viene esa oración de nuestro señor en el huerto de los olivos dice el evangelio Jesús salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos al otro lado del torrente cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos al llegar al sitio les dijo orad para no caer en tentación sentados aquí mientras voy allá a orar y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo o sea Santiago y San Juan empezó a sentir tristeza y angustia entonces les dijo mi alma está triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo padre mío si es posible que pase de mí este cáliz pero no se haga como yo quiero sino como tú quieres y volvió a los discípulos y los encontró dormidos dijo a Pedro no habéis podido velar una hora conmigo velad y orad para no caer en la tentación pues el espíritu está pronto pero la carne es débil y la oración oh María concédeme que Jesús triste hasta la muerte me infunda conocimiento amor y gratitud a la providencia en medio de las aflicciones que el alma fiel encuentra en el cumplimiento del deber es muy impresionante también estas frases de nuestro señor de que él también sintió angustia sintió tristeza porque es algo natural del hombre pasar por circunstancias difíciles a veces sentirse completamente abandonado pasar por no depresiones diría pero porque la depresión pues ya entra a otro factor que cuando la persona cae en depresión es porque realmente ha sacado a Dios de su vida pero puede que el alma fiel que el alma digamos que se trata de mantener en las líneas de Dios pase por tribulaciones pase por angustias pase por tristezas pero es una tristeza no mala en la cual yo me como que me voy autoaniquilando no tiene que ser una tristeza digamos con la esperanza de que vamos a salir del otro lado pero teniendo en cuenta de que no podemos dejar de orar para no caer en la tentación el problema no es tener la tentación de tristeza sino caer en la tentación y es lo que nuestro señor le pedía a los apóstoles que lo acompañaran de que lo acompañaran es en la oración para fortalecernos y vemos también la comunión de los santos que es lo que rezamos en el credo esa fortaleza que nos da la oración de unos por otros cuando una persona está pasando por alguna dificultad por alguna prueba ciertamente esta persona que está pasando por esa prueba está comprando gracias para que la otra progrese en la vida espiritual o esta persona que está progresando en la vida espiritual y está haciendo actos de virtud actos de caridad actos de generosidad está sustentando a la otra que está pasando por una prueba vemos como nuestro señor quiere recalcar ese aspecto de la oración de la comunión de los santos de el que yo rezo por usted y usted reza por mí y ambos pues nos ayudamos mutuamente y sobre todo velad y orad para no caer en tentación también dice de la voluntad muy bonito eso me gustó muchísimo en esta parte que no se haga en la voluntad se refiere a nuestro señor mi voluntad primero sino la tuya porque de la parte humana nuestro señor claro el sufrimiento es algo que se teme y él viendo todo lo que iba a pasar claro que temía ese sufrimiento pero siempre pone la voluntad de Dios encima de la suya y eso es un ejemplo para nosotros muchas veces pensamos ¿por qué me está pasando eso? ¿por qué Dios dejó que me enfermara o que un pariente mío muy cercano falleciera o bueno cualquier problema y siempre nos tenemos que recordar que se haga primero la voluntad de Dios que la nuestra siempre hay un designio pues algo que nuestro señor nos quiere enseñar a través de ese sufrimiento y después les dice a los apóstoles que los encontró dormidos y pues es algo muy muy duro muy duro y o sea como que da vergüenza a los apóstoles les dio vergüenza de seguro que nuestro señor buscaba apoyo en ellos y no los encontró no encontró ese apoyo los encontró dormidos cuántas veces nuestro señor quiere apoyarse en nosotros y nosotros pues quizás corremos el cuerpo nos quedamos dormidos tal vez sería interesante cada uno de los que nos están acompañando pongan en los comentarios qué parte de la pasión los mueve más les toca siempre hay algo en la pasión de nuestro señor que nos toca especialmente la traición de judas la corona de espinas la fragilación nuestro señor cuando cae por primera vez las palabras a su madre esta oración en el huerto de nuestro señor ese sentir esa angustia ese abandono son situaciones que podemos ir pasando y que sería interesante pues cada uno poner ahí no a mí me toca tal punto de la pasión me toca más o sea de esas aflicciones que el alma fiel encuentra en el cumplimiento del deber o sea muchas veces tenemos que cumplir un deber que implica sacrificio que implica sufrimientos pedirle a nuestro señor que así como él sufrió en el huerto de los libres pues nos transmita nuestra señora esa fuerza esa voluntad de continuar adelante a las 10 de la noche viene la agonía Jesús se apartó por segunda vez y oraba diciendo padre mío si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba hágase tu voluntad y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba en medio de su angustia oraba con más intensidad y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño dejándolos de nuevo por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras volvió a los discípulos los encontró dormidos y les dijo ya podéis dormir y descansar mirad está cerca la hora y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores levantados vamos ya está cerca el que me entrega oración oh madre dolorosa concede por los méritos de la divina sangre derramada en este paso de la pasión la gracia de comprender que también a mí me corresponde sufrir hasta lo más profundo de mi alma en previsión de todos los dolores que son que son y serán causas de aflicción para la santa iglesia de Dios pues bonito ver aquí en este en este momento que estamos leyendo como nuestro señor su angustia fue tal su si exacto su angustia que sudó sangre no es tan pues yo nunca he visto a alguien que sude sangre es de lo más raro que que se pueda ver y podemos ahí calcular como nuestro señor si estaba sufriendo de verdad esa angustia ese dolor de ver lo que iba a pasar con él y también algo que me gustó aquí vemos representados las dos partes de la humanidad una es representada por el ángel que dice que lo confortaba y los apóstoles de nuevo que los encuentra dormidos y de hecho solo están esos dos caminos o somos aquellos que confortamos a nuestro señor en sus padecimientos en este momento en que él está sufriendo pues puede ser a través de la oración una vida de sacramentos una vida bien llevada o podemos ser infelizmente los apóstoles representados aquí en los apóstoles aquellos que se duermen en este momento en que nuestro señor necesita tanta ayuda interesante sabe que es bonito ver que muchos santos dicen que era que es lo que había en ese cáliz y dice que era la sangre los sufrimientos de los santos que nuestro señor sudó sangre por ver los sufrimientos que tendría que pasar y ver cuánta gente iba a despreciar también su sangre gente por la cual él derramó la sangre y que como que le iba a valer la sangre de nuestro señor y cometerían pecados y se condenarían y como que su sangre iba a ser tirada al suelo no al piso pero decía que ese ángel traía en el cáliz los sufrimientos de todos los santos y que él en ese momento lo que lo confortó fue ver las almas fieles que no iban a tomar en vano la sangre de nuestro señor y las almas que iban a ser salvadas por sus sufrimientos también en la oración que dice comprender que a nosotros nos corresponde sufrir hasta lo más profundo de nuestra alma en previsión de todos los dolores que son y serán causa de aflicción para la santa iglesia de Dios o sea así como nuestro señor sufrió al ver la pasión nosotros también tenemos que sufrir como hijos viendo la pasión que está atravesando la santa iglesia o sea nosotros no podemos quedarnos de ojos cerrados viendo que realmente hay gente que trama contra la santa iglesia que la quiere destruir y el demonio se vale de sus agentes para hacer mal y daño a la iglesia y eso nosotros tenemos que sufrir y luchar por eso ahora siendo cada vez más fieles a la santa iglesia a Dios después a las 11 viene pues un momento que por lo menos a mí me toca mucho que es la traición Jesús es entregado con el beso de Judas Judas entonces tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos entró allá con faroles antorchas y armas iba a la cabeza el llamado Judas uno de los doce y se acercó a besar a Jesús Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre Jesús sabiendo todo lo que venía sobre él se adelantó y les dijo a quien buscáis le contestaron a Jesús el nazareno les dijo Jesús yo soy al decirles yo soy retrocedieron y cayeron a tierra la corte el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús lo ataron y todos lo abandonaron y huyeron oh señora concédeme la gracia de comprender y odiar todas las traiciones de las que puede ser víctima la santa iglesia y de luchar contra estas traiciones hasta que la revolución gnóstica e igualitaria sea totalmente derrotada vemos este hecho de la vida de nuestro señor que uno que estaba llamado a ser uno de sus discípulos que era un apóstol de nuestro señor un obispo o sea él había sido instituido sacerdote en esa santa cena obispo porque también tenía el poder de transmitir todo lo que los otros habían recibido y lo traiciona nuestro señor con un beso con un símbolo de la amistad o sea es una cosa realmente de partir el alma y lo de la oración también es muy bonito de comprender y odiar porque basta el verdadero amor muchos podrían quedar escandalizados y decir no el odio pero el odio no viene de Dios cuando yo amo algo cuando yo amo algo que en este caso es Dios yo tengo que ser dispuesto a odiar lo que es contrariamente a él y ahí es que se da el verdadero amor cuando yo odio lo contrario a este amor o sea si yo amo realmente a Dios yo tengo que odiar el pecado tengo que odiar todo lo que es contrario a Dios entonces es interesante esta oración del doctor Plinio porque también nos lleva a luchar contra las traiciones que van siendo dadas dentro de la iglesia dice hasta que la revolución gnóstica igualitaria sea totalmente derrotada lo que comentábamos de ese proceso revolucionario que se ha ido dando a lo largo de los siglos para destruir la iglesia y muchas veces lamentablemente como el demonio sabe que no puede destruir a la iglesia de fuera para adentro como ya lo ha intentado en tantas ocasiones el demonio busca la manera de infiltrarse dentro de la iglesia valga la redundancia para inmolar a la iglesia destruirla o desfigurarla desde dentro y es lo que hizo con Judas es la misma táctica que el demonio hizo para capturar a nuestro señor capturarlo entre comillas no pudo desde la parte de los fariseos sino que los fariseos se infiltraron en los doce apóstoles y compraron un traidor y lamentablemente así actúa el demonio el va infiltrando traidores dentro de la iglesia para que vayan haciendo cosas que desfiguren a la santa iglesia y ahí es donde nosotros tenemos que estar de ojo quienes son verdaderos fieles discípulos de Cristo y quienes son los traidores esos lobos vestidos con pieles de oveja que tantas veces nos advierte en el evangelio a nuestro señor y en esta parte que los soldados le preguntan a nuestro señor bueno preguntan estamos buscando a Jesús Nazareno le preguntan a nuestro señor y el eso le dice yo soy y es suficiente para retrocederon y cayeron a tierra lo mismo pasa con con el bien y el mal esa lucha que siempre siempre fue y siempre será hacia el fin del mundo que cuando los buenos se levantan todos juntos defendiendo el mismo ideal unidos y sobre todo sin ese miedo al mal porque muchas veces nos enseñan no el bien pues un poco más suave exacto no puede levantar la cabeza no puede dar su opinión pero aquí vemos el verdadero bien representado y que es nuestro señor jesucristo el bien el bien el dice yo soy y lanza a los soldados que aquí representan el mal al suelo o sea los domina cuando el bien se levanta el mal cae postrado por tierra y muchas veces pues tenemos que nosotros tener esa osadía de defender el bien ante cualquier apariencia de mal vamos aquí con la de medianoche con anás cuando jesús es conducido a casa de anás donde es abofeteado y lo llevaron primero a anás porque era suegro de caifás sumo sacerdote aquel año el sumo sacerdote interrogó a jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina jesús le contestó yo he hablado abiertamente al mundo yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas ¿por qué me preguntas a mí? pregunta a los que me han oído ¿de qué les he hablado? ellos saben lo que yo he dicho apenas dijo esto uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada a jesús diciendo ¿así contestas al sumo sacerdote? jesús respondió si he faltado al hablar muestra en qué he faltado pero si he hablado como se debe ¿por qué me pegas? entonces Anás lo envió atado a Caifás sumo sacerdote oración ¿cuántas bofetadas sufre hoy tu hijo con cabeza invisible de la de la santa iglesia? haz que yo esté decidido oh madre a recibir en mí todas las afrentas de los enemigos de la iglesia y de luchar con todas mis energías hasta la última gota de sangre en la más completa correspondencia a la gracia bonito ver en esta parte pues lo que se me vino primero a la cabeza cuando está estamos preparando esta meditación fue muchas veces nosotros apuntamos al mal decimos este es malo como pues como ofende a nuestro señor pero se nos olvida ver el mal que está dentro de nosotros y es el que debemos combatir en primer lugar y de vez en cuando ese mal es tan grande y se nos pasa desapercibido que podemos llegar como este este siervo que abofeteó Jesús porque bueno porque según él le respondió mal pero podemos llegar hasta ese grado de como que de de ciegos de no ver nuestro mal y que nosotros hasta podemos llegar a abofetear Jesús impresionante seguimos avanzando a la una de la mañana o sea ya entrada la noche vean desde las seis de la mañana nuestro señor todo lo que fue sufriendo las emociones por las que fue pasando viendo todo lo que estaba por venir todo lo que le queda por sufrir a la una de la mañana es llevado a Caifás Jesús es acusado por falsos testigos los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban pues aunque muchos daban falso testimonio contra él los testimonios no concordaban finalmente comparecieron dos que declararon este ha dicho puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios el sumo sacerdote se puso en pie y le dijo no tienes nada que responder que son estos cargos que presentan contra ti pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías el hijo de Dios Jesús le respondió tú lo has dicho más aún yo os digo desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la derecha del todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo ha blasfemado que necesidad tenemos ya de testigos acabáis de oír la blasfemia que decís y ellos respondieron contestaron es reo de muerte oración la autoridad de la sinagoga dirige la guerra contra el Mesías hazme sentir oh María un dolor proporcionado a la gravedad de los pecados de tantas personas sagradas que se han alzado en diabólica batalla contra la iglesia de Dios que impresionante ver que aquellos fariseos aquellos sumos sacerdotes aquellos escribas aquellos doctores de la ley que estaban llamados siendo la sinagoga siendo con quien Dios tenía la verdadera alianza siendo los representantes del pueblo elegido eran los que buscaban un motivo para matar a nuestro señor o sea aquellos que estaban más llamados a darle el apoyo para que nuestro señor proclamara el evangelio la buena nueva y fueran como que la plataforma para que nuestro señor transmitiera el evangelio a todas las naciones fueron los primeros promotores de su muerte ¿por qué? porque venía contrariando todos los planes que ellos tenían y lamentablemente hoy en día como dice el doctor Pillo ¿no? tantas personas sagradas que se han alzado en diabólica batalla contra la iglesia de Dios interesante eso ¿no? ver como nuestro señor es la verdad y como él va desenmascarando la mentira por más sutil que ella sea y donde se vaya metiendo a las escarnio a las dos de la mañana Jesús es escarnecido y escupido en su sagrada faz y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara le escupieron y lo abofetearon otros lo golpearon diciendo haz de profeta Mesías dinos quien te ha pegado e insultándolo proferían contra él otras muchas cosas oración cuántas veces he retrocedido ante la revolución por miedo a ser maltratado y escarnecido obténme de Jesús oh María Santísima que mi alma sea curada de lo horrible llaga del respeto humano bonito ver que la pregunta se nos depara pues de frente si yo estuviese en este momento en que nuestro señor está siendo maltratado de esta forma yo sería capaz de defenderlo de tomar pues el lado suyo una actitud y defenderlo ante estas personas que están pues están cometiendo pecados horribles contra nuestro señor Jesucristo y pues la respuesta va a estar dentro de cada uno de saber si tendré la fuerza necesaria para tomar esa decisión o seré uno de tantos que pasa en esa escena y me voy o peor pasa en esa escena y me uno a esas personas que están maltratándolo que buena pregunta yo creo que se une muy bien con la próxima hora que son las negaciones de San Pedro o sea porque San Pedro quien más persona para defender a nuestro señor que aquel discípulo que más amaba al señor y cual fue la actitud de él Jesús es negado tres veces por San Pedro la criada portera dijo entonces a Pedro no eres tú también de los discípulos de ese hombre él dijo no lo soy los criados y los guardias habían encendido un bracero porque hacía frío y se calentaban también Pedro estaba con ellos de pie calentándose y le dijeron no eres tú también de sus discípulos él lo negó diciendo no lo soy uno de los criados del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja le dijo no te he visto yo en el huerto con él Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo el señor volviéndose le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el señor le había dicho antes que cante hoy el gallo me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente oración San Pedro menospreció tu previsión oh Jesús mío y confió enteramente en sí mismo por eso antes de que cantara el gallo te negó tres veces y por miedo de una criada oh Virgen Santísima haz que esté atento a la voz de la gracia que sea vigilante contra mis defectos y una vez más te lo suplico limpia mi alma de la lepra del respeto humano tanto como lo que decía en la meditación anterior como en esta el punto principal es el respeto humano y muchas veces los cristianos de hoy en día nos dejamos llevar mucho por el respeto humano por tener vergüenza de manifestar nuestra fe por el que dirán las otras personas y negamos a Cristo delante de los demás por respeto humano el respeto humano es una lepra es algo que nos va pudiendo el alma y nosotros preferimos negar a Cristo antes de dar testimonio de él y eso se ve de manera práctica en muchas situaciones por ejemplo vamos en familia a un restaurante a comer y nos da vergüenza hacer la señal de la cruz para bendecir los alimentos por respeto humano por vergüenza de lo que va a pensar la otra gente o sea negamos a Cristo y eso bueno en un fútbol que podamos estar o en cualquier lugar en la calle verdad pasar frente a una iglesia no digamos ahora en ambientes de trabajo de colegio de universidad la presión es muy fuerte y muchas veces nos dejamos llevar por el respeto humano si andamos un escapulario y una medalla tratamos de esconderla para que no nos digan nada para que no se burren de nosotros y por qué rezar el rosario para que nos o sea sufrir vergüenzas y denigraciones entre comillas que al contrario es una glorificación porque nuestro Señor dice bienaventurados vosotros cuando sean perseguidos por causa de la justicia por dar testimonio de nuestro Señor nuestro Señor dice quien se avergonzare de mí delante de los hombres yo me avergonzare de él delante de mi Padre o sea que podemos esperar nosotros si nos dejamos llevar por el respeto humano por eso es una lepra ¿no? porque es algo que sutilmente pues nos va descomponiendo el alma entonces algo que tenemos que combatir y ofrecerla a nuestro Señor y bueno yo creo que este podcast ya está durando bastante ¿no? y bueno vamos a ver si vamos parando por acá creo que queda la última tal vez terminamos con este emprendimiento y bueno pongan en los comentarios si realmente ha valido la pena para que podamos hacer la segunda parte si no pues lo dejamos por acá y ya cada uno consigue el libro pero si realmente pues les ha gustado pongan en los comentarios ¿verdad? y con mucho gusto pues hacemos la segunda parte vale la pena también que cada uno pues consiga su libro porque una cosa es escucharlo pero tenerlo siempre a la mano siempre recordar estos momentos por más que no sea cuaresma es de suma importancia para un católico ¿y dónde lo pueden conseguir el libro? yo creo que en la CEL Rosario vamos a confirmarles en la capilla de zona 10 pueden conseguirlo o llamar pues al número que está en la descripción ¿verdad? solicitándolo vamos a confirmarles en el próximo podcast a ver si hermano José se recuerda ahí poner en la descripción ¿verdad? cualquier cosa le escriben al hermano José ¿verdad? si no todo lo prometido es deuda pero las deudas quedan con él así que él se compromete a ponerlo ahí en la descripción de abajo para que puedan tener el teléfono y llamar 4 de la mañana prendimiento apenas se hizo de día los sumos sacerdotes con los ancianos los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión para preparar la condena a muerte de Jesús y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua oración se llevan preso a tu divino hijo oh María por el mérito infinito de este prendimiento haz que ame todas las dependencias legítimas a las que por tu designio debo estar sujeto impresionante o sea nuestro señor se sometió verdad al Sanedrín porque representaban la autoridad por más que estuvieran cometiendo un pecado pero una autoridad legítima impuesta por el propio Dios y él que tenía el poder para liberarse y todo quiso someterse y muchas veces nosotros tenemos que cargar esa cruz de someternos a las autoridades por más que sean personas que atropellan y pasan por encima de la ley aquí dice como lo hicieron con nuestro señor se dejó atar las manos o sea sin total le quitaron toda la libertad que se simboliza en las manos de poder moverse de hacer el bien esas manos que solo habían hecho el bien y lo ataron como un criminal pero bueno vamos a ir parando por acá o sea hay muchísimas cosas para meditar que son de gran provecho espiritual pero no queremos también abusar del tiempo de ustedes y aburrirlos entonces si quieren una segunda parte pues háganoslo saber y esperemos que pues ya esta parte que vimos pues sea de provecho para todos ustedes ha sido una alegría acompañarlos y no se olviden por favor de suscribirse al canal de compartir de dar like de dejar los comentarios de activar la la campanita para las notificaciones ser evangelizadores haciendo que esto llegue a otras personas nunca sabemos el bien pues que que se le puede hacer a otra persona y bueno terminamos con una oración claro que sí no sé si hay alguna oración aquí bonita para terminar bueno vamos a terminar con esta oración la próxima semana ahora vamos a terminar con la de María en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén Nuestra Señora Fátima ruega por nosotros San José ruega por nosotros perdón y en el próximo podcast les vamos a dar una sugerencia de libro para leer en esta cuaresma pero no se lo pierdan salve María